Sabíamos desde un principio debimos solo ser amigos Entre los dos nada debía pasar Ahora todo es tan distinto Y ahora somos dos extraños en el juego del amor Yo sabía que esto no estaba bien No debimos inventar una fantasía Y jugamos con fuego No tuvimos miedo Pero... Ya es muy tarde, nos enamoramos Y hoy te lo pido, dime qué hago contigo Ya es muy tarde, estamos perdidos Y tú no haces nada pa' cambiar la situación ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Solo busco una explicación, solución Que le dé sentido a lo que a mí me pide el corazón Estoy en la prisión del amor, ya En esto no estoy sola, en esto estamos los dos Lo nuestro es un delito, paguemos condena Mírame a la cara, esto es un dilema Dime que te frena, baby Dime que nos frena, baby Lo nuestro es un delito, paguemos condena Mírame a la cara, esto es un dilema Dime que te frena, baby Dime que nos frena Ya es muy tarde, nos enamoramos Y hoy te lo pido, dime qué hago contigo Ya es muy tarde, estamos perdidos Y tú no haces nada pa' cambiar la situación Y ahora qué Y ahora qué Y aunque el destino diga que no Tenemos que aceptarlo Eso fue culpa del deseo O la forma de mirar Y aunque el destino nos diga que no Tenemos que aceptarlo Tú y yo Infieles fuimos sin pensarlo Y ahora qué Y ahora qué Te voy a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!